Pero bueno, tu lo tienes por instinto ya. Si. Ya es instinto. Ya no hay que... Mierda, vamos a decir. Ya es instinto. El instinto es el. Uno jugó hasta la avenida. Ah, se me va arriba. Mierda, que pesadilla tu tipo. Rey grupo. Pesadilla en la calle 3. No es diablo, no es diablo yo. Que pesadilla. Mierda, no es más rápido. ¡¡Ah, ya está ahí! ¡¡Vanera, ya está! ¡¡Ahh, ya está, ya está! ¡Arrrrrrrgh! ¡Leje adults! adventures, 45HR. Wins!